Y lo que es su chumada, ¿para qué? Para que escondieran a los inmigrantes que están en el poder. ¡Ay, no me dejan! ¡Viva, no vamos a ir! ¡Patria y vida! 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 ¡ No hay ningún problema, pero sin violencia y sin nada. Tranquilo, que no va a pasar nada. Tranquilo, que no va a pasar nada. ¿Qué están haciendo a un ciudadano cubano sin hacer absolutamente nada? Simplemente por usar un culo de blanco. Somos cubanos y no somos delincuentes. Todo el pueblo sabe quiénes son los delincuentes en este país. Está bueno o va. Ya, tranquilo, tranquilo, ya, vamos. Tranquilo, aquí, enra la mochila. Enra la mochila.